Pobres de espíritu, y esta meditación está basada en Mateo capítulo 5 versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos La palabra pobres alude a necesidad, a tener una necesidad A veces el corazón está tan ocupado y aparentemente lleno de cosas que le hacen creer que tiene todo y que puede todo Toma así identidad de todo aquello que lo ocupa Pero nada de ello da la posibilidad de verdadera plenitud Ser pobre de espíritu es tener conciencia de la necesidad de Dios para todo Es tomar identidad de Él porque lo que yo pueda crearme o tomar de otros o de cosas y situaciones Jamás será suficiente para calmar mi necesidad de significado, sentido y de propósito Ya que ser pobre de espíritu te ubica en la posición de necesitado de Dios Entonces tu confianza plena y absoluta está en Él Tu esperanza está en Él Por eso cualquiera sea la circunstancia, esperas en Él y de Él Es Dios tu única opción posible, verdadera y efectiva Tu refugio es Él y quien te defiende, levanta la voz por ti y te respalda de ser el caso Es Él, Dios Eres pobre de espíritu, no puedes dar otra garantía, Él es tu garantía Como el salmista puedes decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra El pobre de espíritu busca primero a Dios porque Él es su necesidad primaria, su fuente, su porción Y vive cada vez más libre porque se sabe en las manos de quien suple todas sus necesidades Vive el día a día sin pensar en el mañana Cada día dice solo por hoy Y si hoy tiene al que llena su necesidad es suficiente Por todo esto de ellos es el reino de los cielos Pobres de espíritu significa ser humildes y mansos y totalmente dependientes de Dios Pobres de espíritu